Veículos de la empresa Traxa han comenzado a salir de la plaza de Legaspi a las 4 de la madrugada para cumplir los servicios mínimos de limpieza en las calles de Madrid. Los operarios han iniciado sus trabajos en las zonas más céntricas de la capital, donde los desperdicios se acumulan tras 12 días de paro. Fuentes municipales han indicado que este operativo se mantendrá hasta que la huelga sea desconvocada oficialmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!